Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yenna, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. Hoy tuvimos la visita de un cliente con un Chery Arauca año 2015. Su dueño nos dice que desde el día de ayer, cuando su auto se encuentra parado en marcha mínima, luego de transcurrir 10 segundos aproximadamente, comienza con un ruido bastante molesto cerca del motor, el cual se va agudizando paulatinamente, pero al apagar el aire acondicionado se le quita y al volver a encenderlo reaparece el mismo problema. Dicho esto, más o menos teníamos conocimiento de lo que estaba sucediendo, así que dimos inicio al chequeo de rutina para dejar este carro en óptimas condiciones. Pero antes de continuar con la solución de esta falla, quiero sugerirte, luego de solucionar tu problema, vayas al primer comentario de este video. Ahí te he dejado un contenido muy beneficioso para ahorrar el consumo de gasolina de tu carro. Normalmente cuando esto sucede, se debe a problemas en las rolineras del electroventilador del aire acondicionado. Y en efecto, cuando chequeamos las rolineras del electroventilador del aire acondicionado de este chere arauca, comprobamos que una de ellas estaba en malas condiciones. Para los que no tienen mucho conocimiento acerca de esto, el electroventilador está unido a unas rolineras que le permite que gire suavemente y sin problemas. Si una de las rolineras está desgastada o dañada, pueden generar ruido, especialmente cuando el electroventilador está en funcionamiento. Para solucionar esto, lo que hicimos fue cambiar ambas rolineras, ya que esto es lo más recomendable. Y de esta manera este chere arauca 2015 quedó en perfectas condiciones. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. Chao. Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo.